La marcha final de su primera campaña en el servicio militar Su primera instrucción en terreno Montoya, Montoya, como dijo mi cabo, ahora somos partners, somos un equipo Comíamos juntos, dormíamos juntos, veíamos el baño juntos Teníamos que andar siempre a dos, acompañar con él Montoya, Montoya, vamos a pasar la raja hasta el final compañero A ver, a ver, a ver, que tanto abrazo, no es daño nuevo esta cuestión A ver, a ver, a ver, a ver, que tanto abrazo, no es daño nuevo esta cuestión, ya Arriba, nos vamos, 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 vamos Arriba, cerramos el coleón Mauricio Carrasco no se equivocaría En la nieve deberá acompañar a Francisco Montoya Montoya A su amigo y compañero de campaña hasta el final Están a solo 900 metros del refugio Podrían cancelarlo todo, secar sus uniformes y volver a Los Ángeles Pero la orden del capitán es que la misión debe completarse El cabo Robledo se lo recuerda a Carrasco ¡Vamos Carrasco! ¡Despierte! Sí, mi cabrón ¿Ya escuchó a su capitán? Sí, mi cabrón ¡Tos intégrase a la fila y marche! Sí, mi cabrón El camino dejará muchas historias ¡Vamos a la cagada, Carrasco! ¡Vamos a la cagada, carasco! ¡Vamos a la cagada, weón! ¡Es mi partner! ¡Totoya! ¡Totoya! ¡Viste para ese, weón! ¡Totoya! ¡Viste para ese, weón! ¡La rodilla, weón, weón, weón! ¡Ah, camina, weón! Le decía, camina, camina, no Yo lo tenía abrazado y de repente ya él se desvanece Y ya nosotros quedamos ahí y lo fuimos a escandarar ¡Vamos! ¡Vamos, aguanta! ¡Se falta poco! ¡Dale! ¡Casebo! ¡Se está congelando! ¡Sóbalo para que entre el calor! ¡Y no se duerma! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ya llevamos un carrito! En su angustia, Carrasco cava un foso en la nieve Tratando de improvisar un refugio ¡Vamos, resiste por la chucha, weón! ¡No, no, weón! ¡Que no puedo dormir, weón! ¡No digas eso, Montoya! ¡Nosotros somos amigos, weón! ¡No te muráis! Montoya 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 Montoya